Bienvenidos a todas y todos una vez más a mi sección Nuevos Horizontes en Radio Agüímez, en concreto en el programa La Gaceta. Ya saben que siempre intento traer personas diferentes, personas que aporten algo a la sociedad que no sea lo básico, lo normativo. Les he traído a una persona que ha sobreexpuesto a los canales que sobreexponen, valga la redundancia, a los niños en redes sociales y los peligros que ello conlleva. Les he presentado a una ama de casa de 54 años cuya máxima aspiración en la vida es enseñar su día a día y demostrar a los jóvenes que todo se puede hacer. Y hoy les traigo un escritor en ciernes que se llama Antonio Eras que se ha especializado en temática LGTBIQ, pero aborda muchísimos campos, entre ellos la novela negra con su última obra El Cacique Desubicado. Lo he dicho bien a la primera, ¿verdad? Exacto. Me ha costado. Me ha costado. Muy bien. Y además que me he dado cuenta de que tienes un repertorio súper, súper amplio en cuanto a temáticas, en cuanto a relatos cortos, novela negra, has tocado también lo que es la novela convencional en el formato, presentación de personajes, has tocado un poco todos los palos, ¿no? Sí, exacto. Bueno, hola. Encantado de estar contigo. Sí, he tocado todos los géneros, siempre teniendo presente la temática LGBTI, U+, etc. Pero he tocado todos los géneros más, no sé si es sobre todo hacia el lector o también para mí, para no aburrirme, ¿sabes? Escribiendo. Entonces, la última que dice es El Cacique Desubicado, que es como una novela negra, un poquito también periodísticas, ¿no? Hablando del sensacionalismo, de los medios de comunicación, un asesino en serie, todo ahí mezclado. Y luego, claro, hay algunos personajes LGBT que se cruzan por el camino, que es lo más normal o debería ser lo más normal. Pero, en cambio, cuando lees una novela de género habitualmente, una novela normal que coges por ahí, pues lo excepcional es que aparezca un personaje LGBT. A uno, ¿no? Eso es lo raro. No te digo ya ni protagonistas, ni la protagonista ni el protagonista, sino que haya secundarios de relieve que sean LGBT. Y que su trama no sea ser LGBT, sino que ellos son LGBT, pasan por allí y tienen una circunstancia, tienen una trama aparte de ser LGBT. Entonces, en El Cacique Desubicado, mira, te lo había ido enseñando, que los tengo por aquí, este, que de hecho, la portada de esta novela, El Cacique Desubicado, es de un ilustrador canario, de Dylos Ruiz Armas. Es, él es pintor, en plan de lienzo, ¿sabes? Sobre todo, aunque también practica lo digital. Y yo lo vi en Instagram, me encantó. Contacté con él para la portada y accedió. Y, bueno, estoy súper contento, la verdad. Y, aparte de la novela negra, la que mencionabas, la novela más convencional, digamos, que fue la primera que escribí, tus palabras sin sentido, que es como al estilo Jane Austen, siglo XIX, historia de amor, unas cartas que no llegan nunca al destinatario, ¿no? Pero, de nuevo, con perspectiva LGBT. En plan, pues, ¿qué pasaría si en lugar de la típica historia de amor victoriana, de una chica que conoce a un chico o que ve a un chico en una fiesta e intenta conocerle, etcétera, etcétera? O sea, pues, ¿qué pasaría si fueran dos chicos o dos chicas? Pues, de eso trataba esta... Algo así como Maurice, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Maurice, que es un novelón. El mismo autor de M. Foster tiene Maurice y tiene La vida futura, que es una recopilación de relatos que son maravillosos del estilo de Maurice y que no publicó en vida. De hecho, dejó en su testamento que se publicaran después de su muerte. ¿No? Pero que eran súper avanzados en la época. Me encantaron, sí, sí. Has hecho mención, Antonio, a que poca... Es curioso, ¿no? Que somos, como dicen, el 20% de la población. Se estima que yo creo que somos más si contamos a los curiosos, a los escondidos y a las personas que no lo quieren reconocer. A mí no me han preguntado nunca en una encuesta, así que no sé si puede ser un 20 y pico, 30 y pico de la población. Y sin embargo, cuando nos representan en novela, somos muy estereotipados cuando nos representan, ¿no? Es un poco... Somos el amigo de... Somos un poco nuestra trama de salir del armario. O normalmente la gente te pone como ejemplo de buena inclusión una película como Filadelfia, ¿no? Que cuya temática principal es el estigma sufrido por los pacientes con VIH a finales de los 80, a principios de los 90. Pero es como si nos obligaran a estar encasillados en algún tipo de papel o de rol. Me acuerdo cuando en La Bella y la Bestia, este Life Action de Disney, dijeron, es que el personaje de LeFou es homosexual abiertamente y estaba enamorado del típico cacha, buenorro, que era un capullo, literalmente. Y era... Pero está bueno, ¿sabes? Y es como otro cliché, ¿sabes? Y tú vas más allá. Tú construyes personajes con su propia historia, con su propio pasado. Cuando construyes unos personajes que, digamos, tienen identidad propia. No son clichés estereotipados de películas, pues como hemos podido ver en una jaula de grillos, por ejemplo. Que es una película muy divertida, pero muy cliché, ¿no? De lo que viene siendo un personaje LGTBI dentro del mundo del entretenimiento. Sí, exacto. Por eso siempre está el debate, la discusión está de la temática o el género LGBTI. Hay un género que sea LGBT. Yo como género, como tal, no lo consideraría, sino más bien como una temática. Quiero decirte, hay géneros como tal, que son la novela negra, la novela romántica. Y luego transversalmente está la temática LGBT, que es básicamente escribirlo con tu perspectiva LGBT y, sobre todo, que tenga personajes, personajes de relevancia. Y que, de nuevo repito, que la importancia de ese personaje no sea que sea lesbiana, que sea trans. Ese no debe ser, para mi punto de vista, lo relevante del personaje, sino que ese personaje es, y aparte, tiene una trama, más o menos crucial, pero debe tener una trama. Su trama no debe ser, mira, es que yo soy gay, salgo del armario, como dices, ¿no? Es que eso lo tenemos que haber superado, que estamos ya en 2023, ya hemos 50 años con ese tipo de novela. De, mira, es que son necesarias, ojo, son muy necesarias, pero es que ya las nuevas generaciones han crecido en otra sociedad, ¿sabes? Eso yo creo que ya lo llevan dentro, ya saben qué es lo de salir del armario, de hecho, salen del armario 15 años antes que mi generación. ¿Sabes? Que nosotros, mi generación, salimos del armario a los 20, a los 30, a los 20 con suerte. Y ellos ya, en la adolescencia, ya tienen, por suerte, la libertad, en muchos casos, de salir del armario. En muchos casos, no en todos, claro. Entonces, en cuanto a narrativa, yo creo que, como me gusta mucho leer, he leído bastante y de todos los géneros, siempre estaba en falta, pues, al leer, por ejemplo, ciencia ficción, pues, me encanta la ciencia ficción, pero me encantaría que el protagonista, o que los secundarios, etcétera, fueran LGBT. Es que no es tan complicado, ¿sabes? Es simplemente, en lugar de enamorarse de la chica, el protagonista, o al contrario, pues, que se enamore de una persona de su mismo sexo, o que haya alguna historia de importancia en ese sentido, ¿no? Y creo que por eso también empecé a escribir, para un poco ampliar la perspectiva, ¿sabes? Y tener historias que contar que a mí me hubiera gustado leer de pequeño. Eso te iba a preguntar si es, porque, a ver, por ejemplo, yo cuando me siento a grabar un vídeo, que es mi trabajo, o cuando os escribo un libro, me digo a mí mismo, quiero publicar un libro que a mí me gustaría leer, o sea, que yo compraría. Creo que es el secreto para que el libro enganche y quede bien, ¿no? El resultado final, porque nosotros tenemos una serie de, pues, de referencias, tenemos una serie de personas que nos inspiran, por así decirlo, y que nos gustaría, siempre hemos pensado, pues, ojalá esta película la hubiera interpretado tal actriz, o en este libro hubiera visto, hubiera habido algún personaje homosexual, ¿no? Me hubiera sentido más identificado con la historia. Y digamos que tú lo has hecho un poco más tuyo. Es decir, yo voy a escribir un libro, no solo con el que me sienta representado, sino que me gustaría leer y encoger en una librería, leer la sinopsis y llevármelo para casa. Claro. Al hilo de los diversos géneros que me ha gustado practicar, ¿no? Por ejemplo, otro de los libros que tengo por aquí, que es Un blanco fácil, que este es de homoerótica, y volvemos a lo transversal. Es un libro de relatos homoeróticos, pero no van a ser relatos que simplemente es de hola, yo conozco a tal, o yo me encuentro con tal, y ñaca, ñaca, ¿no? Pues es, otra vez, un relato es de ciencia ficción, de naves espaciales, etcétera, otro relato es de terror, hay otro relato más romántico, un relato muy cotidiano, hay otro que es deportivo, ¿sabes? Sobre un fisio en una cancha de tenis. Y, pues, me gusta jugar con eso, con múltiples géneros, pero sin perder de vista la perspectiva LGBT, ¿no? Este libro, Un blanco fácil, tiene una historia curiosa también, y es que yo encontré un relato que había escrito como a los 18 años, lo encontré en 2020, creo que fue por ahí, 2019, y era un relato, pues, de dos futbolistas que se encuentran en un vestuario, que ya casi es un estereotipo, ¿no? O por lo menos un sueño que hemos tenido muchos, ¿no? Dos futbolistas superfamosos se encuentran en un vestuario, parece que se llevan mal y al final se enrollan. Y ese relato perdido, me lo encontré, y digo, ostras, este relato, bueno, no es tan bueno, pero parece divertido, es muy homoerótico, pues lo voy a publicar, y voy a publicarlo en Amazon, y cada vez que alguien compre el relato, le añado un relato nuevo. Y así fue como nació Un blanco fácil, ¿no? Que al final tiene como 13 historias. Y ese también, pues, me pareció divertido hacerlo de ese modo, para no aburrirme a mí como autor. Claro, no, también creo que la esencia está en ir variando un poco, ¿no? Que luego hay autores que se encasillan en plan, pues, literatura fantástica homoerótica, pues ya te encasillas un poco, y sin embargo ha ido a ir llorando, exacto, y has tocado hasta la temática vampírica. Ah, sí, ese fue el anterior, que además es junto con el de Un blanco fácil, es el que ha tenido más éxito hasta la fecha, oculto, y que yo lo llamo una novela de vampiros que ayer, ahí en el subtítulo. Y este también, la portada, me la hizo un chico de Instagram, que también me encantó, que es súper llamativa, aunque a veces me preguntan si es un cómic, ¿sabes? Si es una novela gráfica. ¿Qué parece un cómic? ¿Verdad? No, es una novelaca, son 300 y pico páginas, inicialmente nació como una versión gay de Crepúsculo. También, volvemos a lo que hemos estado hablando. Bueno, no te preocupes, Crepúsculo nació como una versión libre de 50 hombres de Grey, y, o sea, que tampoco nos llevamos desencaminados. Sí, una vez en ese y entré con el vampiro, ¿no? La cónica vampírica de Anne Rice. Pero, de nuevo, yo veía Crepúsculo, porque yo, más que leer las novelas, veía las pelis, porque a mi hermana pequeña le encantaban, así que yo iba obligado al cine con ella, y decía, joder, a ver, puede estar entretenido esto, pero qué hetero es todo, madre mía. Y no solo el que hetero, sino que es una versión del romanticismo bastante antigua. La chica ahí, ese debate entre el amor, entre el típico... Y yo estaba ahí como encorraginado, y estaba ahí yo en plan, no, pues yo quiero hacer una novela de vampiros y cazavampiros, pero galle. Entonces, cogí un poquito de Crepúsculo, un mucho de Básicas a vampiros, que eso sí es referente, y eso sí tiene... Es un referente gay. Mira qué serie más buena, que lleva ya, no sé qué, desde hace muchos años, y que sí tiene los referentes, y además muy relevantes, ¿no? Que eso sí, lo que decías antes de los referentes, fue bastante importante. Era como una serie de género, casi de entretenimiento, aparentemente muy... Sí, yo siempre la tenía como comedia, es que tenía momentos de comedia, tenía ciencia... Sí, tenía mucha comedia, tenía momentos muy estúpidos, momentos muy así, de comedia americana de adolescentes, de instituto, y luego tenía otros momentazos de drama, y luego tenía momentos muy importantes de eso, de visibilidad LGBTI. En este caso, de visibilidad lesbiana, sobre todo, ¿no? Ese personaje principal, que luego salió del armario, y tenía a la novia, la presentaba a la familia, a los amigos... Muy bueno. Y luego tenía Ángel... No, no... Exacto. Y luego el crossover y todo. Sí, 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 sí. Estupendo. Bueno, para la época incluso, porque claro, nosotros hablamos de que el cine y la literatura LGTB siempre estuvo un poco marginada dentro de su rama de arte, ¿no? Digamos, por ejemplo, películas LGTB de los 90, sin ser Filadelfia, que está muy manida y ancha, todo el mundo tiene Filadelfia como ejemplo, Tomate Verde Frito, pese a quien le pese, es una película de temática LGTB, y, por ejemplo, yo tardé años en saber, fíjate si la serie, o sea, si la película estaba subliminalmente capada, que tú tardabas, si eras pequeño, ni te dabas cuenta de que esas señoras eran parejas, o sea, ni te dabas cuenta. Igual que en Entretenidos del Vampiro, que nombraste antes Dan Rice, la versión de Brad Pitt, el ahora es más explícito, pero la de la época era, hay algo raro, raro, fíjate como decías tú, hay algo raro en Antonio Banderas, los demás ni te dabas cuenta, pero hay algo raro en Antonio Banderas, que quiere salvar a Brad Pitt, yo también quería salvar a Brad Pitt, a ver si me entiendes, que tiene cuarenta y pico, cincuenta y pico, el otro no, el otro parte lo gusta, y no era algo, era como buscar una película de temática gay era complicado, yo me acuerdo que hasta la llegada de las plataformas digitales, como Digital Plus, Canal Satélite Digital, cosas así, no había una amplia variedad de canales, y tú podías seleccionar y decir, uy, mira, ponen Trick, ponen Tormenta de Verano, ponen tal, y siempre el género LGTBI, para que nadie pinchara sin querer y se viera una historia de amor homosexual. Y se encontrara ahí una historia ahí, ¿no? De mariquita que, ¡ah! El LGTBI no debería de ser un género sin una temática, como en plan sobrenatural, homosexualidad, o sea, tal, el desglose de temática sobre la película, pero no género. Claro, el género es transversal, está bien que, por ejemplo, yo aquí, yo vivo en Madrid, en Puente de Vallecas, entonces, cerca hay una biblioteca muy grande, que se llama Miguel Hernández, y hace poco la visité, y me gustó porque había un Valdas Enteras, los tenían la bandera arcoiris, LGTBI. Me gusta porque, claro, lo reconoces y vas allí, etcétera, y luego allí ya tienes diversos géneros. Entonces, está bien, porque aún hace falta que estén reconocidos y que estén señalados, ¿sabes? Y que puedas ir allí a buscar el libro. Eso, por supuesto, hace 10, 15 años no te lo podías imaginar, y tenías que estar buscando, revisando tú, haciendo tu documentación, ¿no?, para intentar encontrar una novela, un libro, que tuviera algo de temática LGBT. Y ahora, en cambio, pues está ahí, a la lista de todos, y eso me encanta. Claro, y además que la variedad de géneros que tiene, ya no estamos hablando de historias de amores prohibidos, amores ocultos, por ejemplo, se hizo muy popular hace unos años Calm Me By Your Name, ¿no?, que era, pues, la típica historia, que en realidad casi todo el mundo hemos tenido una historia similar. Tampoco entiendo el boom, porque, a ver, ha morido de verano con... ¿Has tenido una historia similar, tú? Hombre, con un amigo de mi padre, no, la verdad, si soy sincero, no me ha tocado. No me ha tocado, y por suerte tampoco, también te digo, porque el plantel no era muy variado. Pero, me refiero, era una historia como... estaba muy bien, pero yo necesitaba algo más. Es que era una historia como un amor de verano, un amor imposible, ¿no? Pero, claro, ya existían... lo que pasa es que yo creo que se masificó el consumo, ¿no?, porque ya existía tormenta de verano, como ya digo, o había una buenísima que creo que... no sé si llamaba la playa, o que era como de un lago donde se hacía cruising. El hombre del lago, o el chico del lago, o algo así. El chico del lago, así, sí. Entonces, digamos que ya habían referentes, ¿no? Lo que pasa es que siempre han estado ahí como en... Si hubiera un doble fondo, siempre hubieran estado en la trasera. O sea, no se priorizaba este tipo de cine. Por eso a la gente ahora le parece que hay un boom, cuando siempre ha existido cine LGTBI y personajes LGTBI. Por suerte, ahora se pueden decir que están. También antes no llegaban a las pantallas, ¿no? Por lo menos aún fuera de las capitales, a lo mejor no te llegaba una película tipo Tormenta de Verano. Yo que soy de Jaén, en Jaén evidentemente no iba a llegar a esa película. No se iba a estrenar en cine. Luego tendrías que buscar donde pudieras, como decías tú, en las plataformas digitales y tenías acceso a ellas, que antes no era tan fácil, como ahora que tenemos Netflix o tenemos cualquier otra, compartirla con otro amigo y tal. Entonces, claro, es que ahora hay más acceso, lo cual también es una buena noticia. Luego ya la calidad de las películas o de las series que veamos ya, eso ya es una lotería y ya depende de nosotros, es coger bien. Pero bueno, hay morraía en todos los géneros. O sea, claro, porque luego estadísticamente salimos ganando nosotros, seguro. La morraía es relativa porque, por ejemplo, una de mis pelis favoritas es Showgirls. Y claro, esa película la tiene todo el mundo como muy mala. O como para pajilleros. Y yo, claro, yo no veía la película con esa perspectiva. Yo veía ahí una historia de rivalidad, amistad, amor y de todo. Y te estoy hablando de que la vi con siete años, ¿eh? Cuidado. A escondidas, sí. Hombre, yo vi ese póster y yo digo, esta película tiene que ser fantástica. A mi manera no me equivoqué, ¿eh? Es cierto. Y bueno, es que una legión de fans, ya lo sabes, una película de culto ahora. Ahora es que eso es lo que me fastidia a mí, que ahora sea de culto. Ahora se vuelve... Ahora, pues, mira, yo hace esto mismo, de tener ahí un disco de las Spice Girls, hace quince años no podía ser. Era como... Era una pelada total. Claro. Era las Spice Girls, qué basto, qué ordinario, qué tal. Las Spice Girls andas... Claro, y ahí tengo yo mi vinilo. Edición 25 aniversario. Y el casete. Ya uno ya tiene una edad. Te iba a decir, hablando del ámbito del entretenimiento, estás preparando una webserie. Sí, 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 también. Estamos con la webserie. Mira, tengo por aquí el storyboard, se llama Killer Queer, ¿vale? Y, bueno, en lugar de hacer un cortometraje que he hecho algunos en el pasado, pues, decidí hacer el guión de una webserie, porque me parecía un formato curioso para explorar, ¿no? Pues, ya sabes, una webserie, capítulos muy cortos, tipo cinco, seis, siete minutos, como mucho cada capítulo. Yo he hecho seis capítulos para esta temporada. No sé si será temporada única o no. Y, básicamente, Killer Queer, pues, Killer, pues, va a haber un asesino por ahí. Y Queer, pues, va a haber LGBT, claro. Personajes y escenarios, etcétera, LGBT. No podíamos faltar. Y espero que esté divertido. Ya hemos hecho una compra de materiales de vestuario gracias a un crowdfunding que sigue abierto, que hemos recaudado bastante dinero, más de lo que esperaba, pero, vamos, ya está casi todo gastado. Y empezamos a rodar con suerte el mes que viene, ¿vale? En varias localizaciones que estamos buscando, que siempre estamos pidiendo ayuda para conseguir locales, para conseguir escenarios que nos valgan para la webserie. He estado siguiendo un poquito el proceso de los actores en TikTok, pero lo que en concreto se me viene a la mente, ¿no? Ha quedado un poco... No, pero la verdad que es curioso en el que intentas que le entre el texto a prácticamente a bastonazo. Ah, claro, claro. Es que hay que tener manos duras con los actores, o sea, tiene la... Hombre, para hacer historia dicen que hay que ser un poco tirano, ¿no? Un poco Joan Crawford, un poco Beth Davis, ¿no? Hay que ser el villano para pasar a la historia. Aquí los que se comen los mocos se lo ponen. Cuando haces un proyecto con amigos, como es mi caso, la confianza da asco, claro. Entonces, tienes que ponerte serio de vez en cuando o no sale nada. Tú te puedes imaginar que estamos tres o cuatro amigos ahí, encerrados en un sitio, leyendo el guión, diciendo chorradas, pues a lo mejor han pasado dos horas, no has avanzado nada. Así que tienes que ponerte ahí en manos duras y empezar a zarandear a la gente así. Totalmente. Ponte en el papel. A no ser que se dediquen a lo mismo que tú y sepan que hay que ponerse, hay que tirar del carro. Y eso los ensayos. Ya en el rodaje... Ah, no, tipo, ¿qué son los ensayos? Ya en el rodaje, ya no te quiero decir cómo nos pondremos. Bueno, seguro que en los rodajes uno se mete un poco más en el roleplay y ya sale un poco más fluida la cosa. ¿Crees que la temática de tus webseries o de tus novelas tiene un público muy limitado? Y siguiente pregunta, ¿crees que es un poco injusto dado que nosotros nos hemos criado con referentes? Yo, por ejemplo, mi novela favorita, novela como tal, es In Noticias de Gurb, que no tiene mucho más allá de un extraterrestre. Pero luego viene Drácula de Bran Stoker, que no hay ningún personaje LGTB y sin embargo yo puedo leerlo y disfrutarlo. O sea, mis dos preguntas son ¿crees que están las novelas o las webseries con temática LGTB están muy limitadas en cuanto a público? Y siguiente, si no te parece un poco injusto que digan ah, bueno, es temática LGTB no es para verlo yo siendo heterosexual. Claro, eso sí, pues me ha pasado muchas veces, ¿no? Cuando tengo algunos libros que están, que tienen más contenido LGBT, ¿no? Que los protagonistas lo son, etcétera, pues tampoco voy a mentir cuando me preguntan de qué va el libro pues digo, va de tal, es una novela de vampiros, es una novela de vampiros gay, quiero decirte, porque los protagonistas, no solo uno, pues son gays, ¿sabes? Y es lo que dices, algunos se echan para atrás aunque les guste el género de vampiros. O la sinopsis, incluso, ¿no? Aunque le guste la sinopsis, aunque le guste la portada y tal, le llame la atención y luego se echan para atrás. Pues sí, es injusto, es injusto, pero también porque a lo mejor no tienen la mente tan abierta como nosotros, que nosotros hemos crecido con ficción remerantemente hetero y la disfrutábamos cuando era buena, cuando nos gustaba, pues la disfrutábamos. Tú hablas de tus obras preferidas, las mías, por ejemplo, pues, ¿qué te puedo decir? Todas las novelas de Catacristi que me traje en la adolescencia me encantaban. No hay nada LGBT en ellas, aparentemente. Aparentemente. Y yo las disfrutaba igual, ¿sabes? Entonces, hay que quitarse los prejuicios para la ficción también. Y también hay que incidir en lo que hablábamos antes, es que la temática LGBT no puede ser hola, soy gay, ese es mi arco argumental, ¿sabes? Personaje integrado socialmente. Y hasta luego. Con una vida común. Claro, no, es que mi arco es hola, soy Antonio, soy gay, sí, es cierto, pero aparte, pues, mira, es que voy a cruzar el Himalaya descalzo o voy a no sé qué. Tengo un arco aparte de con quién me acuesto o de quién estoy enamorado. Exacto. Entonces, si convencemos a la gente o si le informamos a la gente de eso, quizá sí llegue más público hetero a este tipo de ficción. Entonces, es un poco de los dos, ¿no? A lo mejor nosotros no sabemos comunicar bien qué tipo de ficción hacemos, qué tipo de ficción queremos dar a los demás y también los prejuicios del público no LGBT. Creo que es un poco lúcido. También es la falta de referentes porque cuando intentaban ser, vamos a usar unas comillas imaginarias para los que nos están escuchando en radio, intentaban ser inclusivos como, por ejemplo, en Compañeros por poner una serie de ficción española con la que se puede familiarizar mucha gente. Sí. Había una trama de una chica que era lesbiana, estaba atormentada porque tú sabes que los homosexuales antes en plan James Dean, Rock Hudson, eran personas atormentadas, es decir, guys. Bueno, con un final triste, casi siempre. Montgomery Cliff, toda esta gente con un final malísimo además. Claro. El cástigo divino o el cástigo de lo que sea. Sí, incluso en, bueno, voy a hacer un spoiler pero no es un spoiler en sí. A ver, hay una película de Audrey Hepburn buenísima, no es por nada, pero claro, el fan número uno de Audrey Hepburn tenía que nombrarla en el vídeo porque si no, no es un vídeo mío. Muy bien. La tiene con Shirley MacLaine que se llama La Calumnia, ¿vale? Sí, no voy a entrar en el spoiler. Sí, es muy buena, pero el mensaje final de la película era el correcto en la época pero hoy en día visto es monstruoso, es decir, no quiero hacer spoiler a la gente para meter el gusanillo y que la vea. No acaba bien, vamos a decir que no acaba bien. Sí, no es un buen final, no es un final justo, vamos a hablar de justicia porque es como, venga, pues al final pues es como las mujeres que tenían pues carácter o que tenían un poco de independencia en el cine clásico, ¿no? Tú tienes que acabar mal, o sea, tú tienes que acabar llorando por ese hombre o tú tienes que acabar sola y muerta. Que las llamaban fenfatal, en realidad, que era porque sobresalían, porque tenían carácter, porque intentaban que los hombres no se aprovecharan de ellas, ¿no? Intentaban imponer su voluntad que era una cosa como súper pecaminosa, ¿no? Tu mujer, como imponer tu voluntad sobre los demás. Serás castigada y efectivamente morías. De hecho, hay una película buenísima que si no la has visto te la recomiendo de Beth David basada en una novela también que se llama Cautivo del Deseo, Servidumbre Humano, se llama la novela y claro, ella era la mala malísima y todo el mundo a ver si se muere, a ver, y digo, por favor, ¿cómo se va a morir la muchacha? Solo por existir, que le ha jodido la vida al pobre hombre, que no sé qué y entonces, digamos que es una película un poco fuertita incluso para la época que yo me quedo un poco como acostumbrado en blanco y negro un poco pastel, pues claro, era una película tan cruda de una mujer, una actriz que te dice, ah, pues si en esta escena tengo lupus, pues me pones el maquillaje tal cual y si hay que tener un golpe me lo pego en la cabeza directamente y ya está, más realista imposible. Entonces digamos que es eso, que al final ha habido como un castigo a lo largo de estos años hacia las personas que se salían de lo heteronormativo, vamos a decirlo así, ya fuera una mujer avanzada para su época o obviamente un homosexual, es decir, los homosexuales, ¿qué referentes tenemos de homosexuales en el cine clásico? Pues la gata sobre el tejado de zinc, cambiada totalmente para que pareciera que el tipo era un alcohólico que simplemente estaba tururú, pero, ¿sabes? Le quitas el trasfondo al personaje, que eso es súper fuerte. Queda un poco cojo el personaje, porque no lo acabas de comprender. Literalmente, en este caso. Sí, 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 pero también hay que tener cuidado de no pasar de ese tipo de historias, en plan, los LGBT o los que no sean heteros, los que no sigan la norma, van a ser castigados o son malos y tendrán que ser castigados al final, o se tendrán una vida tristísima, lo que tú decías desde el personaje de Paul Newman, pues se da al alcohol, etcétera, a la mala vida, a las chicas, la hacen fatal, acaban en la prostitución, no sé cuánto, las drogas. Entonces, no se puede pasar de ahí al otro extremo, a hacer todo, todo, todo happy, ¿sabes? Claro. La vida es bella, etcétera, etcétera, no hay ningún problema, el protagonista conoce a un chico, se quieren, se enamoran, se casan, la familia les acepta, no hay nada más, tampoco hay trama, ¿eh? Cuidado, quiero decirte, si no hay obstáculo, no hay nada, es que no hay acción. Tiene que haber un conflicto, claro. Debe haber un conflicto, no te digo un conflicto de en plan que llegue uno con una pistola y se cargue a ocho, pero debe haber algo, si no es esto, que lo entiendo hasta cierto punto, queremos historias con final feliz, vale, con final feliz, estupendo, pero que haya algo en medio, ¿no? Tiene que haber algo. El nudo. Sí, claro, lo que es la historia clásica, ¿no? El principio, el nudo y el desenlace, no puede haber desenlace si no has enlazado algo. Claro. Si esto es así, pero bueno, por eso te digo, hay que tener cuidado y tampoco puede ser por definición el final feliz. Si no hay final feliz, no lo quiero. Tampoco puede ser así, puede haber final agridulce, abierto, hay muchas cosas. Exacto. Hay muchas posibilidades. Eso es lo bueno de la literatura, que además te deja explayarte un poco. Ajá, sí. Te deja explayarte un poco, hay más libertad creativa, ¿no? A la hora de vivir. Te da más opciones, igual que a la hora del audiovisual, a lo mejor, ¿no? Por lo menos considero que te puede dar más opciones. Yo el final feliz no lo practico demasiado, pero el final triste tampoco, ¿sabes? No me gusta tampoco en plan joder a los personajes, pero un poquito algo más verosímil o algo más realista, en plan, esto podría pasar, aunque tengamos cariño a cierto personaje, pues, fíjate, en la novena de vampiros, ¿tú crees que no habrá de vampiros con unos vampiros que son, mira, este mostrenco, gigantes, ahí, superpoderosos, y se enfrentan ahí al superpoderoso jefe final, como si fuera un videojuego, si hay cinco humanos contra quince vampiros, ¿tú crees que no va a morir algún protagonista humano? Claro. Pues, la lógica me dice que alguien debe morir, o algunos deben morir, esto no es spoiler tampoco, es lógica. Es lógica, ¿vale? Eso pensaba Gata Crística. Eso pensaba Gata Crística, a veces que empezaba una novela alguien tenía que morir, y siempre estaba Hércules por ahí. Sí, sí, que ya es como lo de Jessica Fletcher, ya la mujer va a visitar a su tía en Arizona y se muere alguien, y ya estás en plan, bueno, Jessica, no vengas tanto a mi casa, gracias. Yo es que siempre he tenido la teoría de que esta señora mataba para tener algo de lo que es. Es la asesina. Es que, eso es una teoría maravillosa, es una teoría maravillosa, y podría ser, o sea, si está escribiendo ella la novela todo el rato. Sí, porque no es que la llamen a cubrir un crimen, no, es que ella está ahí y hay un crimen, y así durante 15 años. hay excursión, sí, sí, de repente, ¡tas! ¡Hala! Otra muerte. Y la policía ahí, ah, bueno, mira, qué bien que estás aquí, Jessica. Chicos, unir dos y dos. Es que de verdad, blanco y en botella, esperma de ballena, en serio. Oye, y hablando de todo un poco, ¿te daría miedo que te compraran los derechos de alguna obra tuya para adaptarla libremente? ¿O eres muy clásico y tendrías que estar tú involucrado en el proyecto para poder hacerlo? Que claro, hay gente que se desentiende de la obra, ¿eh? Y luego está, por ejemplo, Anne Rice, que la hemos nombrado hoy en varias ocasiones, que dijo, el guión lo hago yo, pero entero, ¿eh? A ver, es que ella tenía poder, ella tenía ahí un superpoder. Entonces, fíjate, yo, aunque tuviera el poder, imagínate el caso de que fuera tan famoso, tuviera tanto poder en Blanco como ella, yo creo que optaría por desentenderme, en plan, es otro formato, es otra historia y casi preferiría que fueran por otro lado, que le dieran otro enfoque, que no se cinieran tanto al original. Me gusta más ese tipo de adaptaciones que le buscan o que le buscan algo nuevo e intentan darle algo nuevo. No trasladar la ficción ahí a lo visual. No, no me llama. para una serie, vamos a decirlo así, a lo mejor una miniserie y claro, pero es que como lector tenemos la imaginación puesta ya en una película, o sea, tú te imaginas al director de la cadena por ponerte un ejemplo y a tú lo describes en tu mente, a los periodistas y a tú más o menos incluso las ubicaciones las vas imaginando aunque no hayas estado en el sitio o no conozcas, no exista, lo que sea. Entonces, claro, supongo que como autor será un poco más allá, ¿no? Es como, vale, ustedes se lo imaginan, pero yo soy quien los ha creado. ¿Tienen que ser así o tienen que ser así o darías licencia de libertad creativa? Cuidado con Netflix, ¿eh? Cuidado con Netflix y la licencia que se llama? Ah, claro, joder, claro, es que depende de quién te lo produciera, claro, es verdad, depende de qué productora, pero, no, yo creo que me haría tanta ilusión que me daría igual, ¿sabes? o sea, luego a lo mejor saldría un producto que no te gustara nada, pues sí, pero siempre cabe esa posibilidad, a lo mejor tú estás ahí súper implicado en el proyecto y la cazas, ¿no? O haces algo que no de... ¿Sabes lo que te digo? Dices, no, yo quiero este actor, esta actriz porque es quien me ha imaginado y luego a lo mejor lo ves y dices, ostras, pues me he equivocado, esto no era, esta no era... Claro, la tenías idealística a la hora de crear, pero a lo mejor a la hora de ejecutar. Nunca has pensado en que te gustaría que interpretara una obra tuya, es decir, tal libro, tal persona, o más bien, todos los personajes son creados desde cero, incluso físicamente. Los personajes en general son creados desde cero, sí, excepto quizá la novela, la última, el cacique desubicado porque tiene muchas connotaciones autobiográficas, entonces algunos de los personajes son la unión de dos o tres personas que he conocido en la vida real, entonces a lo mejor tienen el físico de una, el carácter de otra y las acusaciones de una tercera, ¿no? Entonces ahí sí, ahí sí que es verdad que me lo imagino mucho más y que ya lo tenía, ya tenía la imagen en mi cabeza antes de empezar a escribir, pero el resto los voy creando a medida que van surgiendo en el papel. Entonces, por eso te digo que yo no tendría ningún problema en que hicieran los personajes diferentes, les cambiaran el color de pelo, el sexo, la edad, me da igual, ¿sabes? En cuanto, el espíritu original de la obra creo que va más allá de esas cosas, ¿no? Puede respetar más el espíritu original de una obra, algo, una adaptación muy libre que una adaptación que va de la A a la Z y a lo mejor no tiene ese carácter, ese espíritu, esa magia del original. Cierto. Sí, al final lo que se trata de transmitir con un lenguaje diferente, algo literario, traducirlo al lenguaje cinematográfico de serie, en tu caso, por ejemplo, webserie, transmitirlo, que me resultó curioso que no fuera una adaptación de alguna de tus obras que tú dijeras, bueno, vamos a hacer una webserie. A ver, la webserie es que todavía no ha salido nada del argumento, pero la webserie digamos que es una versión B del cacique desubicado, porque hay algunas notas en común, algunos puntos en común, como son, hay un asesino en serie, en las dos ficciones, hay una inspectora de policía que investiga los casos, aunque en el caso de la novela es una inspectora bastante digamos respetada, seria, que se la ve súper eficiente en su sitio, y en el caso de la webserie es un poquito diferente. Entonces, hay muchos puntos en común, pero lo quiero dejar para cuando salga. Claro. Es otra historia, claramente, pero hay muchos puntos en común. Y lo que decías antes de la adaptación televisiva, a mí me haría casi más ilusión, por ejemplo, que adaptaran a otro medio tipo cómic, una historia mía, o un corto, en plan, un corto experimental de alguno de los relatos, así que si me va más la olla pues se queda algo así, una performance, un cuadro, algo así, me haría más ilusión. Sí, es que siempre tendremos a pensar en adaptarlas a formatos televisivos o cinematográficos y hay más medios a los que adaptarlo, ¿no? Exacto, hay muchos más medios. Mira, Amado de Impaciencia es el primer libro que publiqué allá por 2014, el año que viene hago mis 10 años de escritor. Entonces, este es un libro de relatos que publicó en una editorial valenciana en 2014 y tenía un premio de literatura queer y fue la primera edición, gané y me publicaron el libro. Entonces, los relatos eran como 13 o 14, pues cada uno también muy variado y organicé con 13 fotógrafos, 13 o 14 fotógrafos, un fotógrafo por relato, una exposición. Se lo di a cada fotógrafo un relato y le dije, haz una foto de lo que te inspire el relato y hicimos una exposición y, por ejemplo, eso sí me hizo muchísima ilusión y tengo algunos de los originales por ahora todavía en casa. Claro, es ver tu obra representada y con el punto de vista de otra persona totalmente, con tres estilos distintos y... Sí, 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 eso fue maravilloso, eso me gustó un montón. Ya, a ver si hacemos algo, pero por ahora no tengo tiempo de más, estoy ahí con la promoción del cacique, con intentando echar adelante la webserie y tengo otro proyecto que presentaré en breve, quizá la semana que viene, también editorial, con la cosa que ya ya iremos viendo. Que, por cierto, las obras de Antonio Heras las pueden conseguir en Amazon, hacen envíos a Canarias incluidos, que a veces hay problemas con los libros y Canarias, en este caso ya he comprobado manualmente y todos los libros pueden ser enviados a Canarias sin coste alguno y están todas su... Bueno, el primero no lo he visto en Amazon. El primero no está, ¿sabes? Porque está descatalogado la editorial, yo creo que está apareció en su día y bueno, ya en un futuro lo pondré otra vez a la venta en Amazon. Tienes una variedad amplia de género. Por ahora hay cinco libros que tienen ahí para elegir y cada uno... Aunque cabe destacar El cacique desubicado, tu última obra, que bueno, los que nos están viendo por YouTube están viendo el cartel en el fondo dentro de ti y que es muy llamativa y a mí lo que más me llamó la atención fue la portada, sinceramente, porque yo todavía no había leído el libro y se puede conseguir en Amazon perfectamente buscando Antonio Eras o directamente el título del libro El cacique desubicado y ya te lleva el nombre del autor y de ahí a su perfil y aparecen todos los libros además y si me lo facilita Antonio le voy a dejar abajo el link del crowdfunding por si alguien quiere participar en la webserie y pueda pues también aportar un poco porque hay que fomentar el arte y el entretenimiento, esa cosa que tanto valoramos en la cuarentena. Sí, además por cada 20 si desde 20 euros de aportación ya aparecen en los títulos de crédito de la webserie o sea, ya están para la posteridad ahí como productores de esta obra. Digo, aprende Eduardo Casanova que 100 euros para salir en un gracias no, ¿eh? No. Y encima en un corto que eran más largos los títulos de crédito. Antonio, muchísimas gracias de verdad por haber participado en la entrevista. Simplemente darte las gracias por la labor que haces de verdad porque aunque no lo parezca esto, visibilizar y es una forma de activismo también, ¿no? Es una forma de visibilizar algo que durante años fue invisibilizado, ocultado y estigmatizado además y perseguido que no se les olviden algunos, ¿eh? Hay algunos que se les ha olvidado la historia, ¿eh? En fin, muchísimas gracias Antonio. Voy a dejar las redes sociales de Antonio también en la caja de comentarios como comentario fijado. Tendrán el crowdfunding, la página de su perfil de Amazon para que accedan a todas sus obras y además te voy a dejar las redes sociales donde podrás seguir sus proyectos y sobre todo su webserie que no nos quiere adelantar nada, se está guardando la primicia ahí. Como te vean, telecinco... Si no he dejado nada de la trama, o sea, solo lo que he contado. Esas al final son las mejores de las que no sabes absolutamente nada, ni siquiera con lo que te vas a encontrar. Pues muchísimas gracias Antonio por la oportunidad, por la charla, nos vemos pronto. Aquí cuando quieras y a ustedes nos escuchamos muy pronto en un siguiente programa de La Gaveta. ¡Gracias!